El siguiente video fue hecho exclusivamente para alertar a todas las personas que tengan cuidado con todas las estafas que actualmente están haciendo por internet. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video y como ya lo leyeron en el título, hoy quise grabar este proceso o esta experiencia que me está pasando. Les explico un poquito rápidamente, constantemente yo recibo pues muchos correos, ahora si como todos, de aplicaciones, de compañías, de todas las cosas recibimos. No es la primera vez que me sucede, ya me ha pasado muchas ocasiones y lo único que hago es ignorar los correos y no los contesto. Pero esta ocasión si lo voy a contestar, le voy a dar un seguimiento para ver hasta que punto o hasta que grado termina esta situación. Yo a lo que pienso y lo que yo creo es que es una estafa, quieren estafarme contándome una historia de una señora que está enferma y cosas así. Aquí estamos entrando al correo y el correo es este, miren, dice aquí donación, vamos a abrirlo. La persona, no sé quién sea, me envió el correo dos veces, entonces vamos a abrirlo y miren lo que dice este correo. Dice Anita Edward, hoy a las 7.56, aquí está, info.alz.org, dice querida en Cristo, mi nombre es la señora Anita Edward, nacida en el 18 de abril de 1962, nativa Francia, me han diagnosticado cáncer de estómago, ha contaminado todo tipo de tratamiento médico y ahora solo tengo unos meses para vivir de acuerdo con experimentos médicos. Muy bien, vamos bien hasta ahí, dice el siguiente párrafo, no he vivido muy bien mi vida, ya que nunca me importaba a nadie, ni siquiera a mí. Aquí se ve como que está todo traducido mal o se equivocó, pero como que quiere dar a entender, nunca me ha importado a nadie, ni siquiera yo, sino las compañías de mi difunto marido, aunque yo y mi difunto esposo, Jean Edward también somos muy ricos, fíjense ahí ya empieza a ponerse bueno, muy ricos. Nunca fui o nunca fuimos generosos, siempre fui hostil con la gente y solo me enfoqué en nuestras compañías porque era lo único que me importaba. Pero ahora me arrepiento de todo esto, como ahora sé que hay más en la vida que simplemente que tener o hacer todo el dinero en el mundo. Después dice, escribo para referirme a ti de mi intención de usar mi dinero, 3.500.000 dólares para trabajo de caridad en tu país. Imagínense qué afortunado soy que en todo el mundo esta señora Anita me escribió a mí para darme todo su dinero. Después dice que no estoy en buena salud, pero Dios está vivo a pesar del hecho de que mi médico ha confirmado que no puedo sobrevivir, que no puedo sobrevivir, operación quirúrgica que se realizará en mi pronto. No quiero que el banco o gobierno corrupto tenga mi dinero. Si no hago triunfar, la operación, mi salud está en Dios. Si pudieras ayudar y usar fielmente mi dinero, claro que sí señora, para cuidar a los pobres y menos privilegiosos. Contéstame pronto para más detalles sobre mi intención y por qué. Se los reduzco, esta señora Anita Edwards está enferma, tiene cáncer, su esposo ya se murió y ella y su esposo son millonarios. Tienen muchísimo dinero y ella me quiere dar a mí, aquí dice, 3.500.000 dólares. Ok, entonces ella dice que quiere que le responda lo más antes posible. Ahora lo que voy a hacer es buscar su nombre aquí en Google para ver quién es esa persona. Y justo aquí pues me aparece un perfil de Facebook. Bueno, me aparecen dos, pero bueno, vamos a buscarla. Aquí estoy en la cuenta de mi esposa Nahi. Pero miren, Anita, ¿cuál de todas estas será? Posiblemente sea esta. Pero bueno, miren, cuando ponemos en Google, pues me manda a estos perfiles. Pero si entramos vemos que es un perfil falso. ¿A qué voy con todo esto? No crean que yo me estoy creyendo todo esto. Obviamente yo sé que no es verdad y que... ¿Cómo creen que una persona te va a regalar tanto dinero? Y miren, este otro perfil al parecer también es falso. Bueno, pues eso parece. No creo que sea ella porque pues... No se ve que esté enferma o que esté mal o que tenga cáncer en el estómago. Entonces no creo que sea esta persona que está aquí. O si le pongo ahí, ahora, estafa. Posible intento de estafa en las redes sociales. Entonces, en el link de esta página, sabemos que existe... A ver, una herencia demasiado cuantitiosa para ser real. Que se me hace que esta es... A ver, vamos a ver. Una herencia demasiado cuantiosa para ser real. Que se me hace que esa Anita es una loquilla. ¿Qué te parecería ser el afortunado heredero de una importancia cateada de dinero? El protagonista de nuestra historia no dudó en preguntar qué debía hacer para conseguirla. Según nos cuenta... Miren, estamos aquí. Según nos cuenta uno de nuestros lectores al que llamaron de manera ficticia Carlos. En cierta asociación recibió en su sugerente e-mail donde le comunicaban que era heredero de una afortuna procedente de un adinerado empresario Kuwait. Este tipo de cartas se conoce de manera genérica como el timo nigeriano. Por ser este país origen mayor número de intentos de este tipo de estafa, aunque hoy encontramos versiones y procedencias de los más variados. Todo comenzó cuando recibió un correo electrónico del buen país con un 25%. Le iban a dar 4.2 millones de dólares. Una suma nada despreciable. El mensaje decía así. Fíjense lo que decía. Soy la señora Lore, empresa de Suiza. Me casé con un difunto, lo mismo que a mí. Fue el principal director ejecutivo de la empresa de petróleo y de gas. Mi difunto marido depositó la suma de 4 millones... 4 millones... 4... 4... No, no sé. La suma... Mi difunto marido depositó la suma en dólares. Dice una empresa... Tesoro. Recientemente mi doctor me dijo que tengo gravemente enfermedad... Fíjense esto. Recientemente mi doctor me dijo que tengo grave enfermedad interna que es el cáncer del riñón. O sea que todos te vienen con ese cuento de que... De que tienen cáncer. El que más me moleste es mi enfermedad en el movimiento. Después de haber conocido mi condición, ahora tomé esta decisión después de pasar a su perfil. Sé que mis aflicciones del tiempo presente son dignas. Y hasta miren... Con la gloria que se revela en el reino de Dios según el libro de Romanos 8.18. Por favor, deje que esto permanezca en secreto entre tú y yo. O sea que todavía utilizan a Dios y utilizan versículos de la Biblia para que tú les creas. Aquí dice... Tan pronto como recibamos tu respuesta en la aceptación de mi donación... Te daré la dirección de contacto... Este... Finance... Compañe Reino Unido... En constancia de depósito de hecho fondo para reclamación... Bueno, aquí está. Ahora... La información era tan tentadora, dice aquí, que Carlos le resultó bastante increíble. Era demasiado dinero y quería llegar al fondo del asunto. De modo que contestó al correo para intentar averiguar más detalles. Y él le respondió así... Querida Lorena, muchas gracias por haberme elegido como destinatario parte de tu fortuna. Estaré encantado de ayudar en lo que pueda para conseguir el dinero y repartirlo entre los más necesitados. Igual que yo le puse. Por favor, denme más detalle como por recibir su dinero. Entonces, a mí no me ha contestado, pero aquí ya le contestó. Dice, tras un día... Oye, yo creo que este video lo voy a tener que hacer mañana. Porque dice aquí, tras un día de espera le llegó el correo de respuesta. Y en él confirmación de que efectivamente se trataba de un intento de engaño. Me ocurrió que se le temía desde el principio que debía pagar una cantidad de dinero por adelantado para acelerar el total del promedio. Aquí ya recibe. Tengo noticias para usted sobre el dinero en Reino Unido para recoger cuando quieras. No es problema que tú puedas conseguir tu dinero prometido, pero es necesario un dinero para un pago antes. Yo necesito 500 dólares. Esto es lo que te piden para estafarte. Te piden 500 dólares. Dice, yo necesito 500 dólares ahora y no tengo dinero para pagar. Por favor, envíame una transferencia con esta cantidad que resulta nada comparada con la cantidad total que tú tendrás en tu cuenta de banco que yo te indicaré. Yo necesito dinero para pagar a Finanzas Strong por todo el tiempo que tuvo el dinero y por recogerlo sin antes pago yo. Fíjense, entonces, lo que me van a contestar posiblemente es que yo les deposite una cantidad de dinero en dólares y me va a poner esa señora Anita Edward, me va a decir, depósitame 500 dólares para yo poder retirar todos mis millones de dólares. O sea, ¿cómo no vas a tener 500 dólares si tienes tanto dinero? O sea, eso es algo que no se puede creer. Dice aquí, después de solo un correo, Carlos confirmó que se trataba de estafa. Claro que sí. Y con la excusa de pagar los servicios prestados a la compañera que había custodiado el dinero de la supuesta viuda, le pidió 500 dólares por adelantado. Las sospechas de Carlos se confirmaron, ya no iba a intercambiar más correos con el estafador. Aún así, decidió indagar un poco por internet, así como yo, para conocer más sobre la estafa. Seguro que si se trataba de un timo generalizador, había referencias, escritas, personas y especialidades. Efectivamente, su primera búsqueda fue el nombre de la rica heredera a punto de morir, así como nosotros buscamos a esta Anita Edward. Y como era de esperarse, aparecía un gran número de resultados donde se hablaba del timo y se explicaba que no se debía hacer caso a este tipo de engaños. Sé que hay mucha gente aquí que va a ver este video que es muy, muy inocente. Así que les pedimos, amigos, que no hagan caso a este tipo de correos. Este tipo de correos de la señora Anita y todo esto es simplemente una estafa. Te quieren deslumbrar cuando te ofrecen tanto dinero, tanto que ni lo pueden escribir ellos, que es millones, tres millones, cincocientos mil millones. Y cuando uno ve esto, dice, ay, claro que sí, qué afortunados soy, que entre todo el mundo me han elegido a mí para contestarme. Pero se trata solamente de una estafa más. Y así como a mí me llegó este correo, estoy seguro que a miles de personas les llega este tipo de correos y son estafados. Así que dice, aquí en Google, pues pueden ver un timo frecuente, la venta de un coche que está en el extranjero. Fíjense, este es otro tipo de estafa. África, la estafa de Nigeria, timo de Nigeria. O sea, que usan muchos argumentos de África y cosas. O sea, aquí está Edward, llamada viva una hija de estafa, que se encuentra en Nigeria, tres seres chicas, llamada viva. O sea, miren, todo esto lo utilizan estafadores nigerianos. O sea, lo único que me halaga es que desde allá, desde Estados Unidos, se hayan fijado en mí para hablarme. Entonces, miren, yo estoy seguro que más de una persona sí cae en este tipo de estafas. Así que, amigos, por favor, no hagan caso a este tipo de cosas porque es más que mentiras. Así que, bueno, nos vemos en el próximo video. Espero que les haya interesado un poquito o les haya entretenido un poco. Sé que este es un video muy largo. Lo estoy grabando ahorita y van media hora, van 30 minutos. Pero voy a tratar de recortarlo. Y les invito a que se suscriban, hermanos, perdón. Les invito a que se suscriban, amigos, aquí a mi canal. Recuerden, pues, no se les olvide suscribirse. Y aquí está el canal de mi hija Zenet. Vayan a ver mi último video, este de aquí. No se les olvide activar esta que está aquí, que es la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Y bendiciones a todos. Adiós. Vamos a intentar.